Visualización de contenidos Una vez dentro de la plataforma, buscamos el curso en el cual nos hemos registrado para poder visualizar su información y desarrollar su contenido. Dentro del curso, vamos a dar clic sobre el botón Ver contenido del curso. Dentro del curso, vamos a tener dos secciones. La sección Menú de navegación y la sección donde visualizaremos el contenido del curso.